Música Continuando con las actividades de este 12º Foro de Investigación Educativa y bueno, después de las actividades que han tenido me da gusto presentar ante ustedes la mesa de diálogo denominada La Investigación Educativa en las Redes Institucionales y vamos a platicar específicamente del caso de la RIE 360 para ello nos acompañan cuatro ponentes de diferentes instituciones que me voy a permitir leer un poquito de su semblanza para que ustedes las conozcan un poco más. A mi lado izquierdo se encuentra la doctora Claudia Susana López Cruz ella es licenciada en Diseño de la Comunicación Gráfica por la Universidad Autónoma Metropolitana cursó la maestría en Diseño con especialidad en Nuevas Tecnologías y obtuvo el grado de Doctora en Diseño con especialidad en Nuevas Tecnologías en la misma casa de estudios. Cuenta con más de 27 años de experiencia como docente en la modalidad presencial y virtual a nivel preparatoria, profesional y posgrado. Actualmente es responsable del área de Experimentación y Medición de Impacto en Tech Labs dentro de la Vicerrectoría de Innovación Educativa en el Tecnológico de Monterrey. Bienvenida, doctora. Asimismo nos acompaña también la doctora Ana María del Pilar Martínez Hernández ella es licenciada, maestra y doctoranda en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM así como profesora de carrera en el Colegio de Pedagogía de la misma facultad. En la UNAM participó como secretaria académica del Seminario de Pedagogía Universitaria de la Facultad de Filosofía y Letras y como coordinadora del Colegio de Pedagogía de la División de Estudios Profesionales. Asimismo, fue subdirectora técnica en la Dirección General de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Planeación y coordinadora de planeación del Programa Universitario de Estudios de Género de la Coordinación de Humanidades. Actualmente se desempeña como directora de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular de la Coordinación de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular de la UNAM. Por parte de la Universidad de Anáhuac nos acompaña la licenciada María Fernanda Guerrero Guerrero. Ella es licenciada en Diseño Multimedia y maestra en Mercadotecnia Integral por la Universidad de Anáhuac México y actualmente se desempeña como diseñadora de medios e integración web en la Coordinación de Tecnologías para la Educación. Ha realizado el diseño de cursos del programa Aprende y ha desarrollado objetos de aprendizaje a la medida, materiales de apoyo y recursos multimedia, producción y posproducción de video para diversos proyectos del área y para MOOCs de la Universidad de Anáhuac. Por último, aquí de casa nos acompaña la maestra Lorena García Morales. Ella es médico cirujano y homeópata, egresada de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional. Obtuvo el grado de maestría en Educación por parte de la Universidad Privada de Irapuato y el grado de maestra en Ciencias con mención honorífica en Biomedicina Molecular, donde ganó el reconocimiento al mejor promedio de la maestría. Ha escrito diversas publicaciones en revistas nacionales e internacionales y participado como ponente en múltiples cursos, seminarios, coloquios, foros, jornadas, encuentros, ciclos de conferencias, simposios, entre otros, tanto nacionales como internacionales. Actualmente es la directora de Innovación e Investigación Educativas de la CGFIE del Instituto Politécnico Nacional. Bien, para dar pie a esta mesa de diálogo, después de haber presentado a las personalidades que me acompañan en esta mesa, me gustaría dar pie comentando un poco sobre lo que es la RIE 360. La RIE es la red de innovación educativa que surge a partir de un análisis que se hace entre diversas instituciones de educación superior, identificando problemáticas comunes, tanto de escuelas públicas, como de universidades públicas, como privadas. A partir de ello, se crea la red con diversas universidades, en este caso nos acompañan cuatro representantes de ellas, que es el Tecnológico de Monterrey, la UNAM, la Universidad de Anáhuac y bueno, el Instituto Politécnico Nacional. Pero sin embargo, la red se conforma también, o está conformada también por personas de la UAM, de la UDG, de la UAM, perdón, y bueno, seguramente estuvo también participando en algún momento la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero actualmente estamos conformados ellos. Entonces, para ello, la dinámica de la mesa, les voy a plantear algunas preguntas a las compañeras que me acompañan, y les voy a pedir que me ayuden a dar respuesta desde la visión de su institución. Bueno, la primera de ellas dice, dentro de la RIE 360, ¿cuál ha sido la experiencia de la institución educativa a la que pertenece como espacio interinstitucional en la generación de conocimiento? Parte de mis funciones dentro del Tecnológico de Monterrey es, digamos, a mí me toca coordinar tres programas. Un primer programa que es NOBUS, que es un fondo que se designó desde 2012 y sigue corriendo actualmente, que está dirigido específicamente para la experimentación en innovación educativa con los profesores y de los profesores del Tecno de Monterrey. Entonces, funciona como un grant en Estados Unidos o en cualquier otro país de Europa en el que se hacen propuestas, se hace una evaluación por pares y se les asigna los recursos que ellos están solicitando. Actualmente, este año, estamos corriendo 155 proyectos con un presupuesto total distribuido entre ellos de 25 millones de pesos. Esto es algo que nosotros queremos hacer de forma interinstitucional. Ya empezamos a hacer unas primeras experiencias con la Universidad de los Andes y con la Universidad Católica de Chile, que estamos haciendo, de hecho, un convenio con la UNAM para trabajar algunos proyectos de innovación educativa específicos puntualmente entre profesores. Y yo creo que esto es algo que nosotros deberíamos de promover cada vez más. pueden ser con fondos comunes, pueden ser con fondos locales, cada uno con los alcances que pueda tener, pero podemos tener proyectos comunes que permitan que nosotros resolvamos los problemas específicos. Y desde el parte del Tecno, que nosotros podemos aportar en esta experiencia de ver cómo resolvemos los problemas comunes y cómo hacemos para generar conocimiento sobre esto a partir de una experimentación rigurosa, científica y metodológicamente pertinente, es el Tecno. Tiene esta experiencia ya de seis años, esta es la séptima emisión de este gran, y podemos aportar no solamente parte de los recursos, sino también podemos aportar este conocimiento, la plataforma tecnológica que tenemos para esto, es una evaluación por pares con desempate a tres, par ciego con desempate a tres, es un comité conformado por 160 expertos, de los cuales 60% son internacionales, externos a la institución, para poder tener una visión más objetiva. Yo creo que todo eso lo podemos aportar, lo ponemos en la mesa, para que lo podamos hacer de una manera conjunta. Quisiera agradecerle al Instituto Politécnico Nacional la invitación a que participáramos en este su doceavo foro de investigación educativa, para nosotros es realmente un gusto venir con ustedes, regresar a este lugar que ya nos ha dado cobijo, precisamente en el trabajo con la RIE 360. La RIE 360 surge como una propuesta de reunir a distintos rectores, a rectores de las universidades públicas y privadas, que fueron convocados por el Tecnológico de Monterrey en diciembre de 2016, a lo que se llamó el diálogo de rectores. La idea fue, y realmente me parece que fue una iniciativa pues genial, inédita en nuestro país, el de reunir a instituciones públicas y privadas para hablar de problemáticas que son comunes, porque no hay tantas diferencias como parece que las hay en términos pedagógicos, en términos educativos, a lo que vive una institución pública que lo que vive una institución privada, claro, las dimensiones, los montos de recursos, etc., así son diferentes, pero el tipo de problemática pedagógica pues fue lo que convocó a nuestros rectores. Esta convocatoria tuvo como base el invitar a un rector, al rector de la Universidad de Arizona, que dio un planteamiento de cómo han venido trabajando en el Estado de Arizona distintas instituciones de educación pública para resolver problemáticas comunes, para apoyarse, para intercambiar experiencias exitosas. En esa dimensión tuvieron la iniciativa el Tecnológico de Monterrey de convocar a los rectores. Los rectores estuvieron de acuerdo, se reunieron varias instituciones de educación superior del país, finalmente dijeron que se hiciera un trabajo colectivo, colaborativo, y a este trabajo colaborativo pues no podían asistir evidentemente los rectores a todas las reuniones, porque los que hemos estado trabajando casi este año y medio, más de año y medio, con sesiones prácticamente mensuales, nombraron a unos representantes, estos representantes a su vez hicieron este trabajo, e originalmente la idea de los rectores era que se resolviera la problemática del abandono de los estudios en el primer año universitario. Esta problemática que resultó que en las dimensiones, en los porcentajes, de acuerdo con las respectivas poblaciones, eran comunes, instituciones públicas y privadas, fue el tema de la convocatoria. Esta convocatoria a su vez, a ellos de Votepronto se les vino la idea de que hiciéramos tres cursos, y entonces cuando nos reunimos ya con un comité integrado, con los representantes y con los que participamos también en este proyecto, pues nos dijimos, ¿por qué tres cursos? ¿Qué cursos? ¿Por qué todo se resuelve con cursos? Y entonces la idea fue empezar a buscar alternativas que permitieran identificar la problemática, identificar las causas y al mismo tiempo plantear posibles respuestas a lo que se pudiera hacer con esa población, con la población estudiantil que ustedes saben que tiene un problema real de adaptación durante el primer año de los estudios universitarios. No solo es el tránsito del bachillerato a la universidad, sino a, pues, moverse en otra dimensión, a ser autónomos, a ser autogestivos, a olvidarse de que hay quien lo siga como en el bachillerato, quien le se dé como una serie de actividades de apoyo, y entonces, pues, inicialmente sabemos que eso ocurre, pero no sabemos ni en qué dimensión ni por qué motivos específicamente ocurre en una y otra instancia. De entrada, podríamos pensar que en las universidades públicas el problema es un problema socioeconómico, el que impide que los estudiantes queden en la institución, pero pensaríamos por el contrario. Si hay una serie de estereotipos planteados, que en las universidades privadas esto no ocurre, pero también se da el caso porque ustedes saben que no todos los estudiantes que llegan ahí pueden solventarse los estudios y, bueno, hay una cantidad de becas y hay una cantidad de recursos de las que hacen uso tanto instituciones públicas como privadas. Entonces, puestos en esa dimensión dijimos, bueno, a ver, hay por un lado la problemática tenemos que identificarla y ahí viene lo que es creo que parte de la convocatoria a esta mesa, hablar de la investigación educativa. ¿Cuál es el diagnóstico del Estado en el que se encuentran nuestras instituciones? ¿Qué conceptos utilizamos? Y veo al maestro Carlos Zavala porque es parte del grupo de investigación de la RIE, ¿sí? En términos de decir que es lo mismo hablar de abandono que de rezago, que de deserción, usamos esos conceptos en todas las instituciones, esos conceptos nos dan un marco de referencia, todos hacemos el mismo análisis o el mismo tipo de estadística a partir de los mismos criterios, entonces nos fuimos encontrando con una cantidad de problemáticas que teníamos que atender y al mismo tiempo dijimos, tampoco creemos que al hablar de una red de innovación, la innovación consiste en hacer tres cursos con todo respeto para nuestros rectores y entonces nos dimos a la tarea de buscar evidencias en otro sentido, de ver qué alternativas teníamos, de tratar de abarcar a la mayor cantidad de estudiantes posibles y esto nos llevaba necesariamente a pensar en alternativas a un curso presencial y nos llevaba también a pensar en alternativas a un trabajo directamente aunque fuera a distancia, aunque fuera a través de MOOCs, etcétera, que no se resolvía de manera tecnológica pero que sí podíamos abarcar un mayor número de estudiantes utilizando herramientas tecnológicas y entonces después de un sinnúmero de reuniones y de muchas discusiones que han sido riquísimas y que han sido muy interesantes nos dimos a la tarea de plantear como una alternativa a este trabajo desarrollar una app con la cual los estudiantes trataran de resolver aquellas carencias con las que llegaban a nivel de educación superior del bachiller pues esto que a nosotros nos pareció que era como algo mejor a los cursos que planteaban nuestros rectores finalmente nos llevó después de una serie de metodologías que han sido muy interesantes y hablando de lo que hemos aprendido en la UNAM es que hemos aprendido de metodología hemos aprendido de flexibilidad hemos aprendido de nuevas tecnologías hemos aprendido una gran cantidad de cosas institucionalmente la universidad tiene muchísimo trabajo pero está suelto está disperso y en este grupo interinstitucional logramos compartir experiencias compartir recursos compartir información y constituirnos realmente como una red como tal con propósitos comunes y con problemas comunes a resolver y en ese proceso le dimos la voz a los estudiantes y los estudiantes nos dijeron no queremos su app para resolver temáticas queremos otra cosa muchas gracias eso fue lo que nos dijeron y ahí lo dejo hola pues muchas gracias por la invitación y bueno pues en términos generales pues pertenecer a la red ha sido muy enriquecedor porque pues nos ha permitido generar nuevo conocimiento pues como cada universidad está inmersa en un diferente contexto pues nos ha permitido compartir este contexto de cada una de las universidades tanto públicas como privadas como ya dijo Pili muy bien de que pues igual hay como ciertos estereotipos que quizás a las privadas se les da más presupuesto o así pero pues la realidad es que cada universidad tiene un contexto que hemos podido compartir y pues también llevar a cabo todas las metodologías para desarrollar los proyectos que queremos desarrollar pues de diferente desde diferentes puntos de vista y pues entre todos hemos podido participar para generar ese conocimiento a través de las diferentes visiones y bueno también nuestra universidad que es la Universidad de Anahuac pues se siente con la misión lograda porque un punto clave en nuestra misión es ser servir para el desarrollo humano y la sociedad entonces pues estamos como muy bien colocados aquí en la RIE y pues también hemos buscado sinergia y colaboración y pues más bien no en esta RIE 360 como que no nos hemos visto como una competencia sino nos hemos visto todos como generadores de conocimiento para compartir todo porque igual muchas veces se cree que cada universidad está investigando algo o algo así en cambio aquí hemos podido compartir todo ese conocimiento desde las pedagogas desde los diseñadores como yo que soy diseñadora multimedia entonces todos hemos podido desde nuestro punto de vista compartir este conocimiento Bueno yo creo que esta pregunta se puede contestar desde varias aristas como Instituto Politécnico Nacional ha sido una experiencia sumamente gratificante pertenecer a la RIE 360 justamente porque nos gusta impulsar este tipo de de unión es muy satisfactorio ver como universidades se reúnen para hacer un modelo de cambio una generación una transformación de la educación en México en dos niveles bueno incluso apegado en tres niveles nivel medio superior nivel superior y nivel posgrado hablar de una red de innovación es forzosamente trabajar de la mano con la parte de la investigación educativa nosotros tenemos tres puntos importantes un triángulo virtuoso que trabajamos en el instituto que es la parte de la innovación de la mano con los datos que nos provee la investigación educativa y esto también pega en otro punto importante que es la formación entonces estas tres aristas nos han permitido como instituto crecer muchísimo y bueno en mucha parte ha sido impulsado por el trabajo de la RIE 360 creo que también otra parte importante es como dirección de innovación e investigación educativa nuestra función sustancial es justamente tratar de buscar el trabajo conjunto y eso es importante lo platicaba la doctora Lorenzo en la mañana y nos decía bueno pues también creo que hay que tener un análisis muy claro de lo que nuestra institución tiene y no creer que tenemos todos la verdad absoluta y este trabajo en red nos ha permitido ver qué fortalezas tienen otras instituciones y en muchas ocasiones el instituto por supuesto ha fungido como punta de lanza y ha transmitido que tiene dos programas institucionales el programa institucional de innovación educativa el programa institucional de investigación educativa y que estos ya operan en el instituto y operan con éxito entonces este tipo también de experiencias compartidas de casos de éxito de prácticas piloto pero puede ser que ya incluso sean ya operables ideas iniciativas datos duros que también podemos compartir entre instituciones esto nos permite hacer una toma de decisiones diferente nos permite realmente tomarle la temperatura a nuestras instituciones y hacer un análisis real en dónde estamos situados hacia dónde debemos caminar y sobre todo el trabajo en red también nos permite ya lo comentábamos hacer sinergia una sinergia de trabajo muy exitosa porque lo que puede trabajar una universidad o ser la fortaleza de una universidad puede ser que sea la debilidad de otra pero si trabajamos en red esto también nos permite potenciar en muchos los resultados y puede ser no solamente una cuestión económica incluso parte del convenio de colaboración que se tiene como RIE es justamente establecer ideas proyectos intercambios de datos aportaciones económicas que nos permitan realizar incluso diseños de aplicaciones y demás todo en beneficio para la educación y por qué no yo creo que también esta pregunta nos pega como docentes cuál es la experiencia de nosotros como docentes en la RIE 360 es una yo creo que experiencia la más nutrida de todas porque nos permite saber si estamos por buen camino si no lo estamos nos regresamos o qué pasa el autoanálisis siempre ha sido una parte fundamental de nuestra práctica docente y lo que nosotros podemos contribuir a nuestros alumnos al instituto y creo que un análisis muy bien planteado un análisis realista de comparar qué hace una institución con otra nos permite adoptar lo positivo no se trata y ya lo hemos establecido en otros momentos en diferentes pláticas en diferentes foros de copiar lo que hacen otras instituciones se trata de readaptar lo positivo de desechar lo negativo y en muchas ocasiones hay el reto tratar de cambiar lo que la institución acostumbra con tal de mejorar y de eso se trata el trabajo de la RIE bueno muchas gracias maestras pues como como vemos a través de esta pregunta creo que la generación de la red ha sido muy importante ya nos ha sido un recuento la maestra Pilar y bueno ha permitido llevar a cabo como decían las ponentes una sinergia en el trabajo de las universidades una vinculación entre los miembros de las diferentes instituciones y bueno además reconocer las fortalezas que tenemos tanto en una autoevaluación como las fortalezas que tienen las universidades hermanas damos pie a la siguiente pregunta que dice ¿cómo contribuye la participación de su institución educativa en la RIE 360 para el fomento de la innovación y la investigación educativas así como para el desarrollo de proyectos interinstitucionales? bueno desde el desde el tecnológico de Monterrey yo creo que una primera un primer una primera contribución gran valor que se dio a partir de la RIE y a partir de esta reunión es que como ya lo mencionó María Fernanda es que no nos tenemos que ver como competencia nos tenemos que ver como una red como un grupo de instituciones que necesitan hacer un trabajo común para poder apoyar para sacar al país adelante desde la educación no desde estar viendo qué parte me toca hacer sino cómo puedo ayudar para que el trabajo que entre todas las instituciones tenemos que hacer pueda proliferar pueda crecer las instituciones aquí estamos instituciones que certificadoras internacionales con ciertos criterios se han determinado que están en un muy buen nivel los criterios dudosos o no pero bueno esos criterios finalmente están ahí y siempre nos han puesto a las universidades en un primer nivel pero hay otras universidades en México que están haciendo el esfuerzo que no necesariamente están en ese mismo nivel y el reconocimiento de que todas las instituciones tenemos la misma función la misma misión de sacar adelante al país y de que tenemos como dijo también Pilar esta como estos problemas comunes con diferentes niveles de gravedad con diferentes niveles de complejidad pero todos tenemos los problemas comunes tenemos los choques generacionales además porque no solamente vienen los famosos millennials vienen los centennials y después de los centennials van a venir otros no sabemos cómo nos van a llamar pero todos tienen características que van cambiando entre generaciones y nosotros tenemos que empezar a movernos con esa flexibilidad y esa flexibilidad y esa elasticidad la hemos empezado a desarrollar en la RIE yo creo que es algo que tenemos que seguir desarrollando y la participación del TEC creo que puede contribuir en mostrar cómo desde una institución que es muy grande para ser una institución privada en México no es la más grande pero es la segunda más grande privada en México cómo es posible que hagamos cambios y podamos tener esa elasticidad tenemos ejemplos de lo que pasó con el terremoto por ejemplo aquí en Ciudad de México y la capacidad de respuesta que se tuvo depende de la flexibilidad de los profesores no de nosotros como autoridades de los profesores de los alumnos y de la capacidad del manejo tecnológico que permitió que se retomaran las clases no necesariamente siendo lo más importante sino lo más importante no perdiendo el contacto con los muchachos y con los profesores la comunidad académica respondió con una flexibilidad que no teníamos antes y yo creo que esa experiencia es algo que podemos apoyar con lo que podemos contribuir todo esto se está haciendo investigación estamos documentando estamos haciendo una investigación queremos hacer una queremos compartirlo y es parte de lo que nosotros creemos que es importante para hacer desarrollo de proyectos interinstitucionales esto funcionó funcionaria en la UNAM funcionaria en el Politécnico compartimos mejores prácticas que tenemos que cambiar y hagamos un experimento juntos a mi eso por ejemplo es algo que me parece que sería muy emocionante poder hacer poder plantear que hacemos con un modelo híbrido online que implica la presencia de los chicos y de los profesores pero que permite la no presencialidad cara a cara sino la presencialidad mediada entonces hagamos un experimento tengamos cursos juntos podemos hacer yo creo que el potencial de trabajo que tenemos es infinito y creo que tenemos la voluntad que eso es lo más importante para mí eso es lo primero y ese es el aporte más más importante que tenemos de todas las instituciones es esta voluntad y el no vernos como competencia vernos como una red de apoyo para la sociedad ¿cómo contribuye la participación de su institución educativa en la red 360 y luego viene la innovación la investigación educativa y la idea del proyecto interinstitucional yo creo que uno de los grandes aprendizajes que sacamos de trabajo en la red es la de primero abrirnos al conocimiento de otras instituciones creo que estamos muy hechos en nuestro país a vernos de manera endogámica a pensar que nuestra institución es la más importante la más valiosa la más vieja la que tiene más tradición etc y entonces abrirse a la perspectiva de escuchar a los otros de tener una mente abierta a ver cuáles son los aportes que han realizado qué experiencias novedosas están llevando a cabo qué aspectos de innovación en general y de innovación educativa en particular están desarrollando creo que ese es el gran tema de esta red hemos aprendido a escucharnos a respetarnos a incluso les puedo decir admirarnos y hasta añadiría a tener afecto por una institución y otra el que esta niña bonita me diga Pili por ejemplo de verdad no lo siento como una situación de la señora mayor con la joven sino es que realmente hemos intercambiado en la mesa de trabajo discutiendo pintando diseñando diciéndole Fernanda cómo resolvemos esto Jessica en el poli que han hecho etc es decir ha sido un trabajo realmente colaborativo de poner en la mesa con toda la energía con el espíritu con el compromiso de trabajo colaborativo lo que se ha hecho en cada institución entonces esto para mí es como uno de los principales aprendizajes se rompió el esquema de que no se puede trabajar de conjunto de que el poli y el UNAM son antitéticos que no es posible que nos veamos que si nos vemos nos vemos como en los juegos de fútbol americano peleándonos o echando nuestras porras en particular no, no, no de verdad ha sido un trabajo realmente de intercambio de colaboración abierta de respeto y en esta situación yo diría que una de las principales tareas que nos ha aportado también la RIE es la de llevar a cabo investigación educativa respecto a nuestras instituciones en general pero un primer trabajo consistió en hacer autodiagnósticos quiénes somos cuántos estudiantes tenemos qué problemáticas presentan nuestros estudiantes abandonan más los estudios las mujeres que los hombres se abandona más en ciertas carreras en ciertas áreas de conocimiento etcétera todo esto nos ha llevado a tener una visión distinta de nuestras propias instituciones y después de esto y esto implicó y todavía sigue implicando porque estamos metidos en eso por ejemplo lo que les decía hace un rato tener una nomenclatura en la que nuestras normatividades digan qué es deserción qué es abandono qué es rezago en donde veamos cómo la normatividad es uno de los factores que impacta en la permanencia o la salida de los estudiantes porque una institución dice no se puede volver a escribir un estudiante si no ha pasado todas las materias o el estudiante que no lleva un nivel de avance de tal punto no puede recibir una beca en fin una serie de factores que nos hacen ver lo que la otra institución plantea como su problemática pero al mismo tiempo como un espejo en el que se refleja cómo estamos analizando cada institución su propia perspectiva su propio problema ese es uno el otro es realmente llegar a acuerdos en decidir por ejemplo lo que les decía cuando se le da la voz a los estudiantes y nos dicen a mí yo ya no quiero que me den más cursos de matemáticas para saber resolver ecuaciones de segundo grado porque yo voy a estudiar sociología ¿si? lo que yo quiero hacer es otra cosa me hubiera gustado mucho cuando entré a la universidad que la universidad me dijera cómo resuelvo problemas de trámites administrativos cómo llego al salón de clase que me toca cómo me identifico con mi tutor en fin cómo conozco mi plan de estudios hubo una chica que nos planteó incluso la situación de que me digan que es un ensayo porque es lo primero que me pidió el maestro en la primera semana de clases y cómo se hace y con qué se puede porque jamás he hecho un ensayo ¿si? problemas de ese tipo nos llevaron a definir los campos específicos en los que teníamos que atender a nuestros estudiantes y esos campos específicos fueron de nueva cuenta elementos que nos concitaron que nos invitaron a todas las instituciones porque había un problema de gestión del tiempo había un problema de hábitos estudio había un problema de manejo de la comunicación verbal y escrita y había un problema de pensamiento crítico y hacia allá es que se están encaminando los esfuerzos de la respuesta conjunta que han dado las instituciones que es desarrollar una app a la que puedan tener acceso a los estudiantes y que cuente con un respaldo de su institución pero también de las otras instituciones de la RIE para estar abiertos a resolver sus problemáticas entonces que nos llevamos que los proyectos interinstitucionales puedan ser exitosos nos llevamos también que tenemos que analizarnos a nosotros mismos y ver qué experiencias han dado en otras instituciones y por supuesto el buscar con evidencias el buscar todas las respuestas que han dado distintas instancias distintas instituciones de educación superior a problemáticas similares eso es en lo que nos encontramos inmersos en este momento bueno el proyecto como tal pues es de carácter multidisciplinario y pues eso nos ha permitido pues conocer dónde estamos pues cada uno de los profesionistas que nos desarrollamos ahí para la creación de todos estos proyectos a mí se me invitó a la red porque bueno ellos habían tenido una primera reunión en la cual pues tomaron todas estas problemáticas y pues de ahí necesitaban personas que desarrollaran pues los visuales ¿no? entonces fue ahí donde yo entré y pues ya para generar un prototipo y pues ya ahí fue donde yo empecé a contribuir de manera proactiva para generar todos los visuales y toda esta narrativa visual para todas las ideas interesantes que ellos ya tenían pues en mente entonces pues aquí vemos como ese trabajo multidisciplinario se va juntando y pues al final del día es necesario porque está la investigación educativa pero también necesitamos luego personas que nos ayuden como a bajar todas estas ideas y pues también para probarlas ¿no? como lo del productivo que estuvimos probando y pues todos estos productos son productos motivadores que nos pues motivan a seguir generando nuevas ideas y nuevos conocimientos y pues también la RIE tiene como objetivos claros que pues han ido evolucionando debido a pues las diferentes investigaciones pues que se han desarrollado y pues la verdad es que está muy interesante el desarrollo de todos estos proyectos de carácter institucional y pues fomentan la innovación y la investigación entonces pues al final del día que sea un equipo multidisciplinario pues nos permite tener diferentes visiones y pues también que seamos diferentes universidades pues ponemos cada quien un granito de arena ¿cómo contribuye la participación del Instituto Politécnico Nacional en la RIE? bueno yo creo que está en realidad siendo muy modesta la participación en el sentido de un granito de arena yo creo que hemos puesto una piedrota de arena porque no ha sido sencillo en primera reunirnos es decir cuando tenemos una institución en Guadalajara tenemos otra en la Ciudad de México tenemos otra en Monterrey tenemos otra es incluso ya presupuestalmente un interés nítido de que las instituciones inviertan en colaborar y eso yo creo que es un esfuerzo sumamente loable y es tangible ya para el instituto lo que aporta ¿qué ha aportado el instituto? bueno es para nosotros muy satisfactorio que en la UNAM en el TEC en la NAWAC ya se platique del PINE y del PIMBE yo les comentaba ahorita del programa institucional de innovación educativa del programa institucional de investigación educativa y es muy satisfactorio ver que estas instituciones ya manejan términos 100% politécnicos programas que se establecen establecieron en esta institución que operan con éxito y que ahora ya son un modelo a seguir eso es sumamente satisfactorio que estemos nosotros en la decimosegunda edición de este foro y que la UAM esté ya publicitando una primera edición de un foro de investigación educativa de eso se trata no se trata de una competencia no se trata de ya lo manejaban hace unos momentos de de un de una malsanidad ya tenemos otro congreso igualito ya tenemos un foro se trata de compartir las buenas prácticas si allá finalmente se ha creado un espacio de de intercambio de ideas si eso ha generado ya un análisis pertinente de la práctica docente en esas instituciones creo que es un éxito rotundo el instituto no solamente comparte esos espacios y es completamente en apertura mucho se habla de que a veces las instituciones son muy celosas de sus de sus programas de sus quehaceres de sus buenas prácticas en esta rie no hay tal y eso yo creo que es una de las piedras angulares de que el trabajo siga fluyendo y sea tan fructífero el instituto además de aportar los comentaba hace un momento datos duros que eso nos permite llevar un análisis entre instituciones como como aprueban tus alumnos qué porcentaje lo comentaba ahorita Pati hombres, mujeres incluso esto ya nos permite arrancar a la educación desde una perspectiva de género desde una perspectiva de sustentabilidad desde una perspectiva de innovación de investigación compartimos buenas prácticas compartimos tecnología compartimos pedagogía entonces el instituto ha sido un dador de datos tremendo para el cultivo de la rie y de igual manera ha recibido los datos de otras instituciones y esto se ha alimentado de una manera tremenda ahora el hecho de que nosotros digamos formamos bueno formamos parte de una rie 360 esto ya debe de ser un consolidado no solamente de buenas intenciones sino ya podemos ver objetivos concretos y eso también es algo importante el instituto ha catalizado ese impacto para que se puedan concretar en estas instituciones que formamos la rie objetivos y una dinámica ya diferente estamos hablando ya de una colaboración constante retomo las palabras de la doctora Gaby Lorenzo que nos platicaba en la mañana bueno ya no es lo mismo tratar de colaborar con una institución y otra a la lejanía y mandarnos una carta y un oficio y que llegue que nos permite también estar a la mano de una aplicación de un WhatsApp de oye cómo resolviste esto en tu institución oye me podrías facilitar el artículo que acabas de publicar oye mira yo te mando estos datos cómo te ha funcionado mira acabamos de sacar esto y es retomar esas buenas prácticas el instituto ha sido dador de información al respecto y ha sido también de mucha retroalimentación lo que las instituciones nos han podido dar como politécnico y que ahora podemos tocar en nuestras aulas con nuestros alumnos es un beneficio no nada más a un nivel directivo a un nivel de institución es un beneficio directo que permea hacia nuestros estudiantes a las aulas a los docentes a los trabajadores de apoyo a la gestión educativa misma y a la administración educativa entonces en general yo creo que pues que cómo contribuye la institución un ganar ganar nosotros hemos tomado de las instituciones y de la misma manera les hemos dado a ellas con la finalidad de crecer porque estamos en el concepto de que no somos nueve instituciones que colaboramos en la red somos un México y estamos finalmente tratando de hablar el mismo idioma desde que hemos tratado de homologar términos para saber qué es reprobación qué es deserción y que todos hablemos en el mismo argot creo que eso era fundamental para que las políticas que fluyeran de esta red realmente permearan pero a un nivel nacional estamos estancados precisamente por ese trabajo individual que se ha realizado por muchos años mucho esfuerzo muchos hemos caminado el trabajo ha sido muy duro pero tal vez ya es momento de dejar de picar piedra y saber que si tú tienes una llanta tú tienes una llanta tú tienes una yo pongo una pues nos vamos en carrito bueno pues lo que vemos a través de esta pregunta que nos han compartido las maestras pues es precisamente esta vinculación que se ha hecho entre las diferentes instituciones cómo podemos trabajar de manera conjunta y además también resaltar esta importancia de la vinculación entre la innovación y la investigación educativa que mucho hemos tenido para terminar voy a pasar a la última pregunta que nos habla un poquito que nos compartan un poquito como a futuro ¿no? ¿cuáles son los desafíos a corto, mediano y largo plazo de la RIE como tal para fortalecer y consolidar el trabajo como red en sí? por favor maestra bueno yo creo que enfrentamos varios desafíos dentro del dentro del glosario o dentro del este conjunto de términos tenemos que también definir qué es innovación para cada quien innovación educativa porque tenemos muchas definiciones también de lo que es innovación educativa y hasta dónde podemos llegar qué es innovación incremental y hasta dónde podemos llegar con la innovación revolucionaria la disruptiva lo que queramos entender como las diferentes escalas de innovación para poder también hablar sobre las mismas bases hacia dónde queremos que los proyectos se muevan eso sería un primer desafío corto plazo yo también veo otros desafíos y es que estén presentes en las mesas de trabajo todas las personas de las diferentes instituciones que tienen que estar las personas que son pertinentes y no necesariamente las personas simplemente designadas hay todas las instituciones tenemos grupos como bien lo dijo Pilar tenemos muchos grupos también dependiendo del tamaño de la institución pero tenemos muchos grupos que han estado trabajando en innovación educativa o en investigación educativa y a veces de manera separada entonces otro reto que yo le veo a corto plazo es entender que no hay innovación sino hay investigación porque se ha hablado mucho de la innovación educativa como si estuviera o de la innovación en general como si estuviera separada de la medición y de la documentación y del conocimiento del aporte del valor y mientras no se sepa el valor de lo que se hace no se puede afirmar que es innovación entonces esta parte del vínculo entre la innovación y la investigación educativas creo que es indispensable y eso lo veo como un reto por lo menos en el TEC hemos tenido ese reto en el que mucha gente cree que es está haciendo innovación sin querer medir lo que está haciendo entonces eso es presenta un reto para mí y eso presentaría un reto a corto plazo y también es un reto poder entender que podemos medir o poder imaginarnos que podemos hacer proyectos digamos puntuales que se pueden medir transversalmente en todas las instituciones eso sería para mí por ejemplo sería un sueño a corto plazo poder hablar de un proyecto en el que trabajemos de manera conjunta y que se pudiera medir transversalmente eso sería fantástico poder tener un acuerdo en cuáles son los resultados esperados los indicadores o los marcadores que vamos a seguir y a partir de ahí establecer resultados posibles o instrumentos o lo que decidamos hacer a mediano plazo creo que es importante que las voluntades no se que la voluntad política no dependa del momento político de la institución nuestras instituciones tienen diferentes personas en los puestos claves del liderazgo que en este momento tienen una voluntad política que como dice Lorena tienen es momento histórico es la primera vez que ellos deciden que si quieren trabajar juntos pero el asunto aquí es como hacemos para que eso se mantenga independientemente de quien esté al frente de las instituciones eso yo lo veo con reto a mediano plazo porque tenemos diferentes además diferentes periodos de transición entre las entre los liderazgos de las instituciones y a largo plazo lo veo como algo que tenemos que nos tenemos que convencer no solamente enamorar del proyecto sino convencernos a nosotros y al resto de las personas en nuestras respectivas instituciones de que esto no va la RIE no tiene o va a tener más bien para hablar en positivo va a tener un impacto en México si solo si nos enamoramos nos convencemos y nos 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 ponemos el proyecto como parte de lo que nos va a ayudar a sacar a México adelante somos como bien dijiste somos un solo México y somos muchas instituciones pero nos hacen falta más porque además esa es otra problemática de México no somos suficientes las instituciones de educación superior para que haya alumnos en estudios de licenciatura y de posgrado es más desde bachillerato suficientes para poder sacar al país adelante entonces necesitamos más instituciones de educación superior de calidad ¿cómo hacemos? y para mí la RIE es un primer paso en ese sentido entonces para mí esos serían los retos realmente el primer gran desafío es que acabemos nuestro trabajo nuestra tarea el propósito para que nos reunimos y para que fuimos convocados por nuestras autoridades creo que haces una mención muy importante que es la situación y también lo dijo Lorena de la transición de autoridades que puede en un momento determinado echar abajo cualquier proyecto que se puso en juego simplemente a veces por la situación de que lo hizo el anterior y debe ser malo sabemos que tenemos una amplia cultura en México de ese estilo pero realmente creo que eso se puede evitar si consolidamos nuestro trabajo y si presentamos resultados de tal manera que la RIE quede constituida como una red en la que seguramente no estaremos participando los mismos sujetos de hecho ese es otro de nuestros desafíos el que el recambio que se va dando internamente de los representantes que asisten a las reuniones de las distintas instituciones pues tengan como la misma idea el mismo objetivo en mente la misma mística con la que se empezó el trabajo y que no se debilite que no se pierda a corto plazo me parece que esos son como los dos grandes retos consolidar nuestro trabajo y presentar evidencias y luego no perder la perspectiva por el recambio que se está dando dentro de la propia RIE a mediano plazo me parece que el reto que se plantea a una red de este tipo es precisamente el de ir viendo ir dando seguimiento a lo que se está trabajando a lo que se está proponiendo de tal manera que veamos la real respuesta que están teniendo nuestros estudiantes es decir si lo que estamos proponiendo para resolver el abandono o el rezago de nuestros estudiantes si es válido entonces nuestros estudiantes tendrán que irse menos o tendrán que mantenerse durante por lo menos el primer año de estudios y creemos que salvado el primer año esto tendrá muchas mayores probabilidades de permanencia del estudiante entonces me parece que esa es la primera condición que sigamos y eso implica investigación educativa de nueva cuenta que le demos seguimiento al proceso que le demos seguimiento a nuestros estudiantes y que veamos en qué culmina toda la experiencia en sí misma y el otro aspecto del largo plazo de la RIE 360 pues es que en una red una red es un conglomerado de seres humanos con una misión específica que en un momento determinado puede cambiar puede incluso disolverse creo que no tenemos que ver necesariamente a una red como algo que va a permanecer a lo largo del tiempo si no va dando respuestas a problemáticas específicas o si no va haciendo una revisión un reajuste va evolucionando claro y va haciendo un reajuste de sus propias metas y de sus propias finalidades entonces yo no quisiera hablar de largo plazo de la RIE me conformo con plantearlo en términos de que logremos nuestro propósito y de que lo logremos exitosamente y que se convierta en un referente para otras formas de respuesta de trabajo interinstitucional me parece que eso es lo más realista claro que me encantaría permanecer en contacto con toda la gente que he conocido con Elsa con Lorena con Arodi con una gran cantidad de personas con Pepe Escamilla etcétera me parece que eso es algo que ya queda de per se y que queda la experiencia de este trabajo interinstitucional que fue una cosa inédita que fue un proyecto que llegó a buen fin y que a partir de eso podemos obtenerlo como una referencia de experiencia exitosa que pueda replicarse de manera continua para otras finalidades es lo que yo me plantearía y por supuesto que como UNAM pues me parece que hemos descubierto que hay una bueno no no quiero decir que se hemos descubrido todos los días en la universidad se están descubriendo cosas pero sí creemos visto una posibilidad de trabajo que va más allá de ya la riqueza en sí misma que tiene la universidad y que le lleva en muchas ocasiones como les decía hace un rato a no querer mirar para afuera porque con la riqueza misma que genera el conocimiento la investigación que se hace pues muchas veces nos quedamos con esa miopía de no querer ver más allá pero no pasa en general en la UNAM creo que es una institución abierta se maneja no me voy a robar el lema de la UAM abierta al tiempo pero creo que sí es una institución abierta permanentemente que está en una posibilidad de avanzar de estarse revisando continuamente y eso es lo que le da el sentido de ser la universidad nacional gracias bueno uno de los desafíos que tenemos como red es que a corto plazo es que muchas veces cuando pues es necesario que establecer lineamientos claros como un reglamento para evitar contratiempos porque por ejemplo la RIE como ya se ha venido hablando ha tenido pues varios cambios de personas personas nuevas que entran personas que salen y pues cada vez que entra una nueva persona hay que retroceder un poco en el tiempo y como que empezar a platicarles de qué se trata y todo eso entonces habrá que tener muy claros lineamientos para pues evitar platicarles de nuevo todo esto a estas personas que se integran porque aunque todas las aportaciones son muy buenas pero pues hay veces que en vez de enfocarnos a seguir trabajando en lo que ya se tenía pues retrocedemos un poco entonces pues sí hay que tener nuevo establecer lineamientos claros para todas estas nuevas personas que se integren también por ejemplo pues a corto plazo está lo de que vamos a sacar un libro en conjunto todas las universidades entonces pues este es un proyecto que ya por fin va a ser algo tangible que vamos a ver y pues es un gran incentivo para seguir generando nuevos productos como lo de la app o si sí vamos a hacer cursos tecnológicos etcétera y pues es eso generar cosas más tangibles que den una línea a todas estas nuevas personas que se integran luego a mediano plazo pues sería generar otro segundo proyecto para tener más metas a cumplir y pues que sean un buen incentivo para continuar también otro desafío a mediano plazo pues ha sido también toda la parte legal muchas veces las universidades ya tienen sus contratos pero resulta que cambia y pues hay que volver a retomar y rehacer el contrato entonces sí todo ha sido un desafío todo lo de la parte legal entonces también para tomarlo en cuenta y también pues a largo plazo está la posibilidad de que esta RIE forme parte de otras redes internacionales entonces yo creo que es un buen punto para para seguir generando este conocimiento universal y fortalecer todos los proyectos era pues de que ya la RIE pues como tal pues buscar otras redes ya internacionales para unirnos y pues que el mundo sepa que en México se están realizando todo este tipo de investigaciones e innovaciones educativas y bueno pues al final del día en la RIE no importa con quién de qué universidad sea sino pues más bien lo que importa es el objetivo común para todos los jóvenes estudiantes gracias desafíos a corto mediano y largo plazo son muchos ya la mayoría yo creo que los más trascendentales se han mencionado yo diría a corto plazo el aceptar el reto el aceptar la crítica siempre ha sido una parte importante de nuestra resistencia como instituciones y creo que el politécnico pues no se salva al respecto el decir bueno te falta ya les mencionaba yo este triángulo virtuoso entre investigación innovación y formación y en muchas ocasiones también nos hemos visto en la necesidad de traer muy buena idea y decimos bueno sabes que vamos a entrarle por acá y en eso analizamos la planta docente y decimos bueno vamos a tener que esperar porque primero hay que formar y después vamos a tener que caminar para acá entonces vaya es también articular estrategias pero un reto es ese entrarle porque muchas instituciones también han dicho no de aquí a que los formamos de aquí a que les capacitamos de aquí a que lo implementen de aquí no pues ya ya cambió ¿no? y ese es otro reto yo creo que también transversal el tiempo el tiempo la caducidad del tema también es un desafío importante a corto mediano y largo plazo tú estás hablando de competencias lo traes a tu institución las competencias y de pronto alguien ya dijo las competencias ya no van ya no van y entonces otra vez retomas en tu institución y entonces también el factor tiempo el factor humano el factor caducidad del tema es importante creo que en los periodos porque también debes de ejecutar como institución rápidamente la transformación que quieres realizar si no pues bueno hay un rezago importante que pegue en diferentes niveles a mediano plazo coincido completamente con Fer en el reto de la normatividad como parte de los de los objetivos que se han tenido en la red se platicaba del libro se platicaba incluso que todo aquel diseño tecnológico o aplicación que se diseñara como fruto de la red era justamente del dominio de todas las instituciones de la red sin restricción alguna entonces cuando nosotros traemos esas ideas que se plantean de una manera muy positiva hermanadas las instituciones y llegamos a las instituciones y le decimos que vamos a sacar un libro ¿dónde está escrito? que van a sacar el libro ¿cómo quedó? ¿estipulado? ¿quién? ¿cómo? ¿cuándo? ¿cobran o cobran? ¿quién lo publica? ¿cuántos números? ah no, no vamos a regresarnos y hay que obviamente estamos con el trabajo normativo que no nos podemos desafanar de que las universidades en general cualquier escuela es una unidad académica económica política social y tiene diferentes aristas que tenemos que trabajar la normatividad que trabaja la RIE 360 queda más allá de una carta de intención debe de formalizarse con un convenio de colaboración que cuando se ha llevado a diferentes instituciones pues la UNAM trabaja de manera diferente nuestra oficina de abogado general entiende diferente UNAM WAM ANAWAC TEC entienden diferente y esto ha sido también una pues un trabajo constante que se ha tenido que ir realizando una gestión muy complicada pero que estamos seguros próximamente se podrá ya concretar y ese es un desafío sin duda es un reto que todas así como hemos logrado académicamente hablar el mismo idioma también tenemos que lograr hablarlo jurídica y normativamente entonces eso también es otro punto importante escalar a largo plazo bueno ya mencionaban también la parte del proyecto de esta aplicación despega que tiene como objetivo pues abatir la deserción del primer año de todos los estudiantes en las diferentes universidades y entonces esta aplicación nada más los tiempos en los que se tiene estipulado sacarlo este es un proyecto que camina hasta el año 2020 el año 2020 para poder hacer pruebas analíticas de desempeño poderlo generar probar y demás hasta el año 2021 esa aplicación que se generara como parte del trabajo de red estaría llegando a cada una de las instituciones para hacerse propia para personalizarse y aplicarse en el aula de cada una de las escuelas este es un proyecto ya a muy largo plazo y es un proyecto que va incluyendo otras aristas que ya las compañeras mencionaron el trabajo de voluntades que continúe que todos sigamos en la misma línea no porque Lorena se vaya del trabajo de la RIE quiere decir que el instituto se tiene que ir tiene que haber el sustento necesario para que la siguiente estafeta sea retomada y con más fuerza y con más iniciativa y con más ganas y con una idea fresca de lo que cada quien tenemos entonces también el dejar todo completamente claro para que sea un legado que se trabaje en las instituciones es otra historia y un reto importante es hacerlo lo suficientemente bien para que no nada más sea una red de nueve universidades sino que realmente podamos después transformar a esa RIE como una red de innovación educativa en una red mexicana de innovación educativa y que podamos platicar que todas las universidades estén en la facultad de pertenecer a esta red y que aporten a esta red y que realmente lo que se diseñe en una sea para beneficio de nación yo creo que ese es uno de los desafíos más importantes con esto concluimos esta mesa de diálogo creo que pudimos ver que la riqueza de las visiones de las diferentes instituciones pues permite la generación de proyectos y de conocimientos y de muchas cosas y bueno pues como dijeron a lo largo de la mesa de diálogo pues el reto no ha sido fácil no creo que vaya a ser fácil que vaya a continuar siendo fácil pero ha sido yo creo que todas coinciden en que ha sido muy rico y bueno que ese paradigma de que no se puede trabajar entre instituciones si se ha logrado y ha sido muy fructífero y muy exitoso hasta el momento muchas gracias y muchas gracias a todos por su participación aplausos gracias a todos